No Nos fuimos en un Tesla, Eva y yo que al final tuvimos que cambiarlo de color el chasis cambiar los bastidores todo era genial por aquel entonces, aunque nos perseguía la fría estábamos tranquilos de momento hasta que conocí a Dayana Rossi que me enamoro por completo y es importante porque con la gente no tengo porque muchos de ellos están pasando la noche en algunos de las campañas están en algunos locales pero... no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.